¡Suscríbete al canal! ¿No querés que tomemos un café y me contás mejor? No, Héctor, estoy apurada. Chao. Los mensajes son casi todos iguales. Sí, chicas, pero el tema no es una pista. Sumo era una banda buenísima. Muchísima gente tiene ese compacto. Es más, yo lo tengo. No van a sospechar que yo soy el maníaco telefónico, ¿no? Ay, Martín, ¿cómo vamos a desconfiar de vos? No digas boludeces. Che, ¿lo escuchamos otra vez? No, Caro, basta de torturarnos con esto. Además, ¿qué querés jugar a los detectives? Vamos por partes. Me estoy acordando de una película que alquilamos con Juan el otro día. Y a la protagonista le pasaba algo muy parecido a lo que te está pasando a vos. La llamaban, la llamaban. Bueno, al final el culpable era el marido, así que no tiene mucho que ver, pero... Ay, qué idiota que sos, Martín. ¿La película la vieron en la casa de Juan? Sí. ¿Que arregló la video? No sé, nunca se la rompió, así la cuida más que la vieja. ¿Que por qué decís eso, de que arregló la video? Porque el otro día la tenía rota. ¿Qué mierda le pasa a este tipo? Está muy raro. Párenme un poquito, se están yendo al carajo. Vos si estás sospechando de Juan, te estás equivocando, ¿eh? No sé, no sé. Sospecho de Juan, de Héctor, de todo el mundo sospecho. Hagamos una cosa. Ariel habló con Pablo, yo voy a hablar con Héctor. No, no, no. No, mejor no te metas, Martín. Pero si fui una vez y te solucioné un problema, dejame que vaya. Prometo que voy a ser muy sutil. Héctor, sos vos el que la estás llamando, no me jodas. ¿Pero qué decís? Héctor, vos haces los llamaditos. Dejame de joder. Mirá. Cortala, Héctor, porque la próxima vez te pongo el teléfono de peluca. ¿Te aclaro? Me parece una pelotudez que vos vas a apretarlo al dueño del boliche. Viste, no sé, me parece que la pueden llegar a rajar a Carolina del laburo, ¿no? Pero, ¿qué la van a rajar? ¿Qué me decís? Le puse los puntos sobre las sies a ese tipo. Él es el que la llama, estoy seguro. Héctor, eso. Lo de las llamadas puede ser un verso también. ¿Qué verso? Juan, yo las escuché. Existen. Está bien, no digo que sean mentira, pero... ¿Pero qué? Digo que... ¿Qué? No, nada, no me desbola. Decime. No, que estoy rayado con cosas y Carolina es un tema y... No quiero hablar, Martín. Juan, cortá con el misterio, porque estás raro y... El otro día tuve que defenderte del... ¿De qué? De nada. ¿De qué me tuviste que defender? De nada. No, 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 contame. Es muy tarde, me tengo que ir. No, 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 te quedás acá. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con los llamados? ¿Qué? ¿Qué? Yo necesito que seas sincero conmigo. Para mí eso es esencial. ¿Por qué lo decís? Porque hace poco te separaste de tu ex mujer y... Supongo que estarás revisando algunas cosas. No. Eso no es cierto. No. No es verdad. Con Laura, mi ex mujer, revisamos todo y no tenemos nada de qué hablar. Te pido un favor. Confía en lo que te digo. Yo confío en vos. Qué raro. ¿Por qué lo decís? Porque uno nunca sabe cuándo empieza a conocer a las mujeres. Se puede confiar, ¿sabés? A mí me gustaría que me acompañes a un lugar. ¿A dónde? No me parece la mejor idea. Estos llamados me están pudriendo la cabeza y no, no, no tengo ganas de hacer nada. Ay, pero Caro, dale, dale. A lo mejor dar una vuelta te despeja. Ay, no, 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 estoy muy paranoica. No, no quiero salir de mi casa. Quiero aprovechar que Agustín está con la vecina, desenchufar el teléfono y dormir, no sé, toda la vida. Te agradezco la buena onda, perdóname. Está bien, está bien. Pero no puedo, no puedo. Está bien, no te insisto más, está bien. Bueno, nos vemos esta noche en el bar, entonces. Nos vemos esta noche en el bar. Te acompaño. Bueno. Chao. Chao. Caro, tengo que hablar con vos. No, no, Juan, ahora no es serio. ¿Así que pensás que soy yo el que te deja los mensajes en el contestador? Dijo Martín que me veías un poco raro. Por favor, déjame tranquila, sí. No, 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 ni sueñes que me vas a cortar el rostro, ¿eh? Ahora te la vas a tener que bancar. ¡Claudia, espera! Carolina, ven acá. ¿Qué pasa? Vámonos de acá, por favor. ¿Pero qué pasó? Vámonos, vamos. Contame qué te pasa, Caro. Hace días que estoy viviendo una historia infernal, infernal. Prefiero no hablar. ¿Pero por qué? Si yo te puedo ayudar. Mirá, mirá, ¿sabés qué? Vayámonos a la mierda, a la mierda. Esa es la solución. Vamos, música y nos vamos. Este es el tema que me ponen en el contestador. No. No, no, ¿qué? No, ese no es el tema que te ponen en el contestador. ¿Qué? Es el tema que yo te pongo en el contestador. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!